Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas, y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre las manos, más me alarma, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Gracias. Gracias.